En una villa La nación fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! En una villa nació Fue deseo de Dios Crecer y sobrevivir A la humilde expresión Enfrentar la adversidad Un afán de ganar Hacia cada paso la vida En un potrero forjó Una zurda inmortal Con experiencia sedienta ambición De llegar de cebollita Soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A su familia ayudar A poco que debutó Parado, parado La noce por quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Llegó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo Parado, parado Guardado, parado Guardado, parado Guardado, parado Para el número uno del mundo A cruzar los ojos Por ser el mejor Por no venderse jamás Al poder Enfrentó Curiosa debilidad Si Jesús tropezó Porque él no habría De hacerlo La fama De presentó Una blanca mujer De misterioso sabor Y prohibido Pasar En su ánimo deseo Dios salió otra vez Involucrando su vida Y es un partido Que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La dulce fue quien corrió Parado, parado Su sueño Tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Lleno de gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego, olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Diego, Diego Olé, 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 olé Y todo el pueblo cantó Parado, parado La dulce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Era de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego Te quiero, Diego Te quiero, Diego Gracias 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 ¡Bravo! 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 Gracias.